Muy buenas tardes, Carla. Efectivamente, el distrito más afectado de la provincia de Carabelí es Bella Unión. Más de 200 casas con fisuras y 74 inhabitables. Ese es el reporte que ha dado el alcalde de Bella Unión a los cuatro ministros que han llegado a ese distrito. Hablamos de los ministros de Defensa del Interior de la Mujer y de Inclusión Social, quienes en este momento están recorriendo el sector de Bella Unión, visitando a los damnificados. Han traído carpas también. Perdonen a todos los damnificados para que puedan recibir cada uno la ayuda necesaria y no se desperdicie esta ayuda. En este momento, Carla, el ministro de Defensa, junto a los otros ministros y la gobernadora de Erequipa, está recorriendo este distrito, el más afectado. Se habla de más de 200 viviendas que tienen fisuras. Es la información que tenemos de esta hora de la tarde. Carla, ¿no tienes alguna pregunta? Sí, queríamos saber el trabajo un poco de las autoridades. No sé si podrás comentarnos un poco más de qué autoridades han llegado a este punto y cómo están contendiendo los trabajos para ayudar a estas personas. A esta hora de la tarde, como te indicamos, han llegado los cuatro ministros. Pero desde muy temprano están personal del ingreso recabando toda la información posible sobre los damnificados y esta información se la han hecho llegar inicialmente al alcalde y posteriormente al alcalde a los ministros. Se sigue recorriendo la ciudad de Bella Unión, la más afectada, y según les han indicado van a dirigirse también a localidades como Lomas, Yauca, donde también hay viviendas afectadas. Carla. Claro, nos imaginamos que en los pueblos, digamos, no tan fáciles de llegar, también deben haber damnificados, ¿no? Este sismo ha sido bastante fuerte, se ha sentido en nuestra capital bastante fuerte. Entonces, bueno, los ministros están trabajando y también tenemos entendido que la gobernadora de Arequipa apenas sucedió esto, también se puso a trabajar con el COER. Exactamente, exactamente. Se ha activado el COER, todas las alertas, desde muy temprano, desde las primeras horas del día, para poder movilizar a las autoridades de inmediato a la zona de desastres. Hablamos que se ha destinado, por ejemplo, el uso de helicópteros para trasladar la ayuda que se ha realizado un puente aéreo para poder trasladar la ayuda a esta zona afectada. La gobernadora también ha mencionado que están en coordinación con el BESI para poder brindar toda la ayuda necesaria que requiera esta población. Al hacer un recorrido y sobrevolar las zonas afectadas, Carla, que podemos indicarte que, por ejemplo... El sector de Bella Unión sí es el que ha sufrido más daño. Hay más de 200 casas, como te indicamos, con fisuras. En cambio, hay otros distritos como Chala, Lomas, que no han sufrido mucho daño. Sí hay una que otra vivienda afectada, pero no es igual al daño que se registra en Bella Unión, que es a donde han llegado los ministros y la gobernadora. Muy bien, muchas gracias, Fernando, por esta información que nos das desde Arequipa. Vamos a estar muy atentos a las labores que realice el gobierno. Así que nos conectamos contigo más adelante. Muchas gracias. Calma, calma.